Bueno, este es un borrador de un poema que yo preparé para el Día de la Poesía, que pudimos leer, y bueno, que acá se lo voy a leer. Este es un pedido como si fuera el último alumno. Poesía. Inscribeme en todo espíritu, que lo imagino con hojas musicales, generosamente blancas, simplemente, el último alumno de sus sueños de luna, el último pájaro en tu estancia celeste, la última lágrima de un anciano poeta que riega entre piedras la libertad del alma. Inscribeme, poesía, porque palco equinoccios que me vienen del norte, con sus ritos de sueños, con colores extraños, que atesoro en vinos en mis equinoccios sureños. poesía, artesana del corazón de la palabra, te he visto en la escritura mínima, a la luz de tus arañas que tejen y tejen en la mente del hombre. Inscribeme, poesía, en la humildad de tu última hoja, como si fuera un lirio tapado por la selva. inscribeme, artesana celeste, en el blanco paisaje de los poetas libres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.